Hermano, ¿ya llegué? Un gusto. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Gracias. Un placer, te he estado esperado, pero... Decía pues que... Debe estar retrasado por el tráfico. El tráfico, pues. Puede terribil, puede terribil. Pero ya estamos aquí, pues. Hola, Juanquito. Mi importancia es llegar. ¿Qué tal la digo? Mi importancia es llegar. Perfecto. Mi amado. Tomate un trago. Viste que... Nos han pasado muchas cosas. Bueno, saludos. Saludos. Como quisiera, ay, como quisiera, volver a sentir el calor de tu cuerpo. Librarme de esta pena, que hoy me está matando, si segundo a segundo, te sigo recordando. Mi corazón por tus caricias, hoy agoniza, hoy me reclama, y solo tu cariño bueno, podrá curar esta tristeza. Y solo tu cariño bueno, podrá curar esta tristeza. Víctimas del orgullo, vivimos apenados. Pues amándonos. Pues amándonos tanto, estamos separados, que difícil fingir, cuando nos encontramos, siempre aparentando, que no nos importamos. Si la verdad quisiera, estrecharte entre mis brazos. Pero el orgullo, maldito orgullo, nos hace infelices, nos mantiniza, nos tiene tristes. Maldito orgullo, pero el orgullo, maldito orgullo, es nuestra quimera. La sed del alma, nos hace daño, maldito orgullo. Que difícil fingir, cuando nos encontramos, siempre aparentando, que no nos importamos. Si la verdad quisiera, estrecharte entre mis brazos. Pero el orgullo, maldito orgullo, nos hace infelices, nos mantiniza, nos tiene tristes. Pero el orgullo, maldito orgullo, es nuestra quimera. La sed del alma, nos hace daño, maldito orgullo. El orgullo, maldito orgullo. Pero el orgullo, es nuestra quimera. El orgullo, es nuestro orgullo.